¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Piso, pata de izquierda arriba, piso, pata de derecha abajo. ¿Estamos bien hasta ahí? Y ahora hacemos un, dos, cambio el pie, tres, cuatro. Y ahora saltamos divertidos para los cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Estamos? Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro. Me quedo, me quedo. Y un, dos, tres. Enganchamos todo con música desde el principio. Y un, dos, tres. ¡El segundo! ¡Un! ¡Suelto! ¡Principio! Arriba. Y un. El otro. Arriba. Un, dos. ¡Suelto! Muy bien. ¡Aprendido! ¡Suscríbete al canal!